¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. La agrupación argentina de Shouts, tributo a los Beatles, regresó a nuestro país. Y hablamos con ellos en 13 News. Nos contaron el reto que significa ser una de las agrupaciones de más renombre, tributando a la más importante agrupación de rock de todos los tiempos, The Beatles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando y represento a John Lennon. Yo soy Ignacio y represento a Paul McCartney. Yo soy Bernardo y represento a George. Yo soy Adriana y represento a Ringo Starr. Somos The Shouts. Bueno, empezamos hace 10 años. En el año 2005 nos juntamos todos, 2004, perdón. En el año 2005 tuvimos la suerte de ganar un concurso muy importante de bandas Beatles, que nos llevó directamente a Liverpool, donde hicimos muchos shows. Nos caracterizamos como banda por tener un ida y vuelta con el público muy importante. Porque primero decimos, somos fans de los Beatles, como los que vienen a vernos, entonces se hace un ida y vuelta de nosotros jugamos a ser los Beatles y el público también juega a que vea a los Beatles. Bueno, el desafío creo que es de representar a la banda más grande, ¿no? que existió en la historia y realmente es bastante complicado porque los Beatles han hecho tantas cosas y nosotros tenemos que resolverlo todo en un escenario. Realmente es muy difícil, pero como somos fanáticos de los Beatles, escuchamos las canciones muchas, pero muchísimas veces y eso nos permite aislar fino y sacar nota por nota y cada detalle. Y bueno, creo que es un gran desafío homenaje a los Beatles. Lo nuevo de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra se llama Llegaste Tú. El tema fue escrito por Fonsi e inspirado en su pequeña hija. Además, por la oportunidad de alternar con Juan Luis Guerra, Fonsi dijo sentirse muy emocionado. Estoy muy contento de poder compartir mi voz y mi música con un artista que me ha influenciado fuertemente durante toda mi carrera. Llegaste Tú es el segundo sencillo del disco 8, el más reciente del intérprete puertorriqueño. Al respecto de la canción, Juan Luis Guerra dijo Recuerdo que la grabamos en Santo Domingo y me sentí emocionado porque me invitó a cantar una bachata. Cuando la escuché, supe que sería un gran éxito. El video se hizo en la ciudad de Miami y el realizador fue Gustavo Garzón. Llegaste Tú es lo nuevo de Luis Fonsi y a dúo con Juan Luis Guerra. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, también tenemos nuestro canal en YouTube, nuestra aplicación para dispositivos inteligentes y nuestra página www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. ¡Gracias!